Buenas tardes amigos. Un filósofo francés del siglo XVI decía, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Ese autor se refiere específicamente a todos aquellos pensamientos que tenemos en la cabeza que nos producen una emoción. Ahorita dijimos que hay cuatro básicas, la alegría, la tristeza, la ira o la rabia y el miedo. Las dos emociones que están predominando en los seres humanos a propósito de la crisis del coronavirus son la tristeza y el miedo. La tristeza se refiere a los hechos del pasado. Nos sentimos tristes por todas aquellas personas que han fallecido y esa es una emoción perfectamente normal. Sentimos miedo por aquello que puede suceder, por la incertidumbre y también es perfectamente normal. Lo que no podemos dejar es que esa tristeza o ese miedo domine nuestra vida. No, nosotros tenemos que ser mucho más fuertes que ellos y dejarlos ir, sentirlos y dejarlos ir. Hay mecanismos, hay formas para uno no estar ni en el pasado ni estar en el futuro porque ¿cuántas veces nos hemos preocupado por cosas que nunca van a pasar? ¡Uf! Miles de veces. Entonces, no nos anticipemos. Si va a pasar, señores, va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es permanecer en el aquí y el ahora. ¿Cómo? Bueno, a través de los sentidos. Mañana les voy a enseñar cómo estar en el aquí y en el ahora a través de los sentidos. Y también otra forma es de haciendo conciencia de nuestra respiración, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, como por cinco minutos. Y ustedes verán que esos pensamientos vienen inmediatamente al presente. Lo que no queremos es que ahí se aloje un pensamiento que sea negativo y que nos haga daño por nosotros mismos. Ok, vamos a trabajar en eso. Mañana busquen cuadernos que voy a comenzar a poner algunas tareas con respecto al autoconocimiento y al manejo de las emociones. Que tengan una feliz tarde. Bye, bye.